Vamos a jugar un poquito, un poquito, tururú Hola amigos, bienvenidos Estamos jugando en carga Que está chulo, a mi me está gustando Pero, ah vale Estamos esperando Oye, ¿quién hay aquí, macho? ¿Ni nadie? ¿Quién hay aquí? Fin de la práctica, es la hora de la verdad Pues venga, vamos a ver si es verdad Vamos a ver la verdad, ¿no? Verdax, ¿verdax? Bueno, pues estamos en cargas A ver si ganamos una partida, tío Madre mía La otra Podemos haberla ganado Ahí está Pero si es que hemos llegado a... Súper lejos ¿Dónde estamos? ¡A ver si es que hemos llegado a... Toma ya! O sea, tira a la humo Tira a humo en notas Y me mata Yo es que... Vale, vale Ya voy Buah, buah, buah Olvídate, nos están machacando Yo creo que somos menos Bravo está demasiado cerca del primer control Bravo está demasiado cerca del primer control No, es imposible Esto es... No hemos podido detenerlos en el primer control Pues claro que no Si es que... Ojo, eh Y no le doy, chaval Bravo está demasiado cerca del final ¡Viva! 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 Joder tío, por la espalda colega ¿Cómo? ¿Cómo? ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Menudo hacker, chaval! ¿Lo habéis visto todos, no? ¿Lo habéis visto todos como le he reventado? ¡Y no ha muerto! ¡Y no ha muerto! ¿Pero cómo puede ser tan sinvergüenza la gente, de verdad? ¡Qué sinvergüenzas, tío! ¡Un cargador entero! ¡Qué sinvergüenzas, chaval! ¡Qué sinvergüenzas, chaval! ¡Qué sinvergüenzas, chaval! ¡Qué sinvergüenzas, chaval! ¡Sí, claro! ¡Claro! 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 Píratelo, adiós ¡Vaya! ¡Han destruido nuestro obstáculo! ¡Ahora Alfa, puede avanzar! 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 vaya por dios ahora corres más que tú oh y eso no le doy pero eso como como puede ser que tú no le dispares si no le des tío pero como puede ser como puede ser que tú le dispares y no mueran tío vergonzoso tío vergonzoso no puede ser hay gente que hace trampas en este juego tío pero como puede ser vaya de la acabe a los que la protegen bravo está en movimiento tirame castigo como puede ser que disparen me están disparando ataque aéreo de precisión enemigo ha cubierto los vuelos tardarán en llegar pero madre mía pero madre mía pero si está disparando hay alguno que lleva mierda pero lleva mierda como un campeón han destruido han destruido nuestro obstáculo al vaya puede seguir adelante esperamos que acerque al destino no hay tiempo que perder venga para tu casa hombre nada no muera ala carga entregada hemos ganado oh no